Compartir la gran preocupación que tenemos nosotros por lo ocurrido, se nos advirtió cuando estábamos reunidos en nuestra reunión de medio año que el señor Zuluaga corría peligro y lo que se ha demostrado ahora que todo lo que se había dicho en la reunión, de que desafortunadamente en Venezuela no existe la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de disentir, de tener una opinión independiente de la del Estado o la del gobierno, es en realidad así, porque según lo que tenemos entendido acá, en base de lo que dijo en una reunión abierta de la sociedad interamericana de prensa, abierta estuvo incluso pasada por Globovisión, hay una detención o una orden de detención en contra del doctor Zuluaga. Señor Aguirre, a partir de este momento, tras conocerse la noticia de la retención del presidente de Globovisión, ¿cómo está actuando la sociedad interamericana de prensa usted en calidad de presidente de la organización? ¿Ya ha hecho contactos con los demás miembros? ¿Cómo va a responder la SIP en este caso? Señor Aguirre. En este momento estamos haciendo contactos con todos los miembros de la sociedad interamericana de prensa, sé que algunas personas del gobierno la caractericen como una organización empresarial, no lo es así, pero la realidad es que la SIP, nuestras organizaciones periodísticas, están organizadas así, no somos agencia de Estado, de hecho en Venezuela se nota que la empresa más grande es el Estado, pero eso es un tema totalmente aparte. Estamos haciendo un comunicado para concientizar a todo mundo del continente de lo que está pasando en Venezuela, de lo que le está pasando al presidente Globovisión, y estamos haciendo un llamamiento a las organizaciones interamericanas, la Comisión de Derechos Interamericanos, de Derechos Humanos Interamericanos, de la propia Organización de Estados Americanos, que aunque el secretario general está obligado a seguir lo que quieran los estados, hay documentos que han sido firmados por todos los estados, hay organismos dentro del sistema interamericano que lo obligan, y obligan a los estados a por lo menos tomar cartas sobre este asunto, más allá de hacerse de la vista gorda cuando hay un atropello tan obvio en contra de los derechos civiles, y los derechos de la libertad de expresión, que es un derecho que es de todos los ciudadanos, nosotros como periodistas la utilizamos para ejercer nuestra profesión, pero es un derecho compartido, y por lo tanto todos los venezolanos están siendo atropellados por esto. Desde luego, las personas que están en el poder no lo sienten de esa forma, porque ellos sí tienen libertad para opinar y no tienen que preocuparse por una represalia, pero cualquiera que quiera mantener una línea independiente no tiene esa ventaja. Señor Aguirre, ¿cómo interpretan ustedes esta retención el día de hoy del presidente del canal Globovisión? Señor Aguirre. Lo vemos con muchísima preocupación, creo que establece un precedente gravísimo, ya sabemos que lo que está pasando en Venezuela, y lo que desafortunadamente está pasando en muchos otros países, donde la línea ideológica del presidente Hugo Chávez Frías, ha tenido cierta acogida entre los gobernantes, es que es clarísimo que todos los medios de comunicación social tienen que estar en cuenta que si no siguen la línea oficial del Estado, van a tener problemas, van a haber represalias oficiales, van a utilizar todos los instrumentos del Estado y los instrumentos políticos que tiene el presidente para hacer prevalecer que el punto de vista del Estado sea la única que se pueda diseminar a través de ondas radiales, a través de los periódicos, a través del cable y a través del Internet. Es una cosa de suma gravedad, ya que, como dije anteriormente, la piedra angular de toda democracia es el derecho de expresarse libremente, de poder escuchar información e opiniones de cualquier fuente que uno quisiera tener, y además tenemos que darnos cuenta que es una opción totalmente falsa el decir que se puede ser democrático y se puede ser un gobierno que es representativo cuando no existe la libertad de expresión. Eso no existe, no se pueden hacer las cosas, no se puede estar de noche y de día a la misma vez. Es una cosa imposible y es una gran falacia que están tratando de proponer por todo el hemisferio, y la CIP, en su forma más enérgica, quiere dejar saber y concientizar a todo el mundo de que esto que está ocurriendo aquí es algo sumamente grave, muy parecido a lo que pasa en los estados totalitarios como la de Cuba, y ciertamente no es el destino que queremos para nuestra querida Venezuela ni para el continente americano. Gracias.